El otro día pasando la aspiradora, esa cosa ruidosa que guarda en el armario, bueno, aspiré un calcetín. Durante este último tiempo, mi madre estuvo particularmente pesada. No vas a salir así, los hombros arriba. Y a trabajar. Ordena todo esto. De verdad tenía que hacer algo. Tener a la madre todo el tiempo detrás es particularmente molesto. Zapatos. Terminaste la tarea. Genial. Cierra esto, hace frío. ¿Estudiaste inglés? Apágalo. Ya está. Los codos. Por suerte, el destino iba a llamar a mi madre. Mamá, ¿qué haces aquí? Vine tres días a París, no tuve tiempo de avisarte. No te molesto, ¿no? No, abuela, no molestas nunca. Tres días, ¿por qué no me avisaste, mamá? Sí, pero es que no te molestaría ir a pagar el taxi. No tengo efectivo y parece tener prisa. Y mis maletas están abajo. Mi corazoncito, mi corazoncito lindo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mi preciosa? Mi abuela no acostumbraba a andar con rodeos. Ay, pero cuánto polvillo. Pero esta vez... ¿Estuviste pintando últimamente? Estaba como nunca. No, no lo hice. ¿Por qué preguntas? La limpieza nunca fue realmente lo de tu madre. Solo hay que mirar los vidrios. Y mi madre la pasaba mal. ¿Qué hay con los vidrios? Oh, aprovecha para ventilar porque aquí huele a castor. No tienes algo mejor que hacer. Ya fue demasiada computadora. Basta de pantallas por hoy. Descansa. Y bueno... No hay nada en el refrigerador. ¿Qué come mi nieta? Comida congelada. No es capaz de hacer las compras. Guisantes, carne molida. También galletas saladas. No voy a comprar. También galletas saladas. No podrías esforzarte cuando escribes. Empieza de nuevo. No se entiende nada. ¿No es hermoso? Sí. Tengo calor. Y claro, es mohair. Con el frío que hace, es ideal. ¿Y esto qué es? Es tentista. Besito. Anda, no tardes en volver. ¿Hola? No puedo más. No puedo más. Te juro que entendí. Es difícil tener una madre pesada. Mi madre se quebró. Acababa de tomar conciencia de que tener una madre constantemente encima era... ¿Va a ver algo? Insoportable. Si quieres, buscaré una solución para que se vaya rápido. ¿De verdad? ¿Lo harías? Claro que sí. ¡Oh! ¡Oh, es fabuloso, mi preciosa! Gracias, querida. Gracias, vecina. Besos. Gracias al talento de actriz de mi abuela. Mi madre me prometió que en el futuro ella sería menos controladora. Buen regreso, mamés. Nos vemos. Y sobre todo, menos pesada. Volverás a las 10. ¿Cuándo estaba la abuela dijimos medianoche? No, dijimos medianoche solo si la abuela salía contigo. A las 10, ok. A las 10, ok.